Ella. 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 Ella, ella, ella. Hijo, hijo, ¿qué pasa? Recuéstate, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Tranquilo. Ay, ya la amo, mamá. La amo con toda mi alma. Ay, mi vida. Un poquito más, la última. ¿Cuándo me avisaron que el autobús en el que viajabas se había estrellado? Dios mío. Pensé que habías muerto, mi amor. Te operaron tres veces. Diez horas en el quirófano. Pero... Ay, mi amor. Pero no quiero que llores. No quiero que llores. Mi amor. Es que has cambiado tanto, mi vida. No recuerdo cómo era antes. No recuerdo. Bueno, mira. Desde que regresaste de Chicago, yo... Yo te noté muy distinto. Como... Como triste. Como... Como si te hubiera pasado algo allá. Chicago, y es que... ¿Qué fui a hacer a Chicago? Ay, hijo. No lo sé. Desde que viniste a vivir a Monterrey y dejaste el pueblo, pues te volviste muy reservado y... Y yo que te voy a estar preguntando si ya eres un hombre y... Y te mandas solo y yo no me podía meter, mi amor. No. No sé qué soy. No tengo un pasado que me lo diga. ¿Qué sientes mal? Ay, mi amor, ¿te duele? A ver, descansa, descansa, mi amor. Dijo el médico que no te fatigaras. A ver. Ah, sí. Estoy muy cansada. Voy a buscar a la enfermera, ¿eh? Voy por un sedante, mi amor. Descansa. Tranquilito, mi amor. Mi chula. Te escribo estas postales de ese Chicago. No sabes cómo te extraño. Sí, acepto la llamada operadora. Yo pago acá. Mi amor, ¿cómo estás, chula? Sí, te voy a mandar unas postales resuaves, chula. Bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo que se cortó la llamada operadora? Sí, por supuesto, aquí espero. Ella. 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 Ella, ella, ella. Ella. Hijo. Hijo, ¿qué pasa? Recuéstate, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Tranquilo. Ay, ya la amo, mamá. La amo con toda mi alma. Ay, mi vida, ¿quién? ¿Quién es ella, mi amor? Calma. Es que no sé. Ni siquiera recuerdo su nombre. Tú lo sabes, ¿verdad? Te lo debí decir. Tú lo sabes. No, no, hijo. Es que no lo sé. A ver. A ver, me contaste que te habías enamorado, pero yo no supe de quién. Tú, tú me la ibas a presentar el día de mi cumpleaños. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo? Fue hace cuatro meses, mi amor. Tranquilo. Has estado hospitalizado todo ese tiempo, mi amor. Seriénate por el amor de Dios. Mi amor. Ay, a ver. Es que tengo que buscarla. Ella tiene que saber lo que me pasó. No quiero que piense que no la amo, mamá. Ay, hijo. Hijo, han pasado seis meses desde el accidente. Si no te cuidas, mi amor, puedes recaer. Calma, mi amor, calma. Por favor. No recuerdo su nombre. Pero es tan bonita. Tan bonita que... su rostro quedó aquí. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Vida. Ya. Te quiero. No recuerdo. 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 No recuerdo.